Más Copa Libertadores de América, Pedro en este caso, para reflejar el 2 a 2, dos equipos de los más goleadores. Claro, hace 15 días se enfrentaban en la provincia de Mendoza y el partido era 4 a 4. Y ayer, en sólo 35 minutos de ese primer tiempo, habían marcado 3 goles. Vaya récord de Godoy Cruz de Mendoza y Atlético Nacional de Medellín, de los equipos de mejor rendimiento en esta Copa Libertadores de América. Luis Mosquera, sólo 2 minutos transcurrido el primer tiempo. En realidad, el partido marcaba el 1 a 0. El empate llegaba sobre los 23. Jorge Curubelo, en este equipo de Godoy Cruz de Mendoza, que no se entrega, que busca un lugar de privilegio. En el grupo 8, que ostenta 5 unidades, pero que quiere más. Y vaya si quiere más. Facundo Castillón, a los 34 de esa primera etapa, ponía el 2 a 1. Era victoria. En cuanto a lo futbolístico, se la merecía el equipo de Nery Pumpido. Pero, llegaría un penal de Nico Sánchez a sólo 16. De comenzado el segundo tiempo, a lo lejos parece clara la infracción. Se lleva al delantero, en realidad al enganche del equipo de Medellín. El empate otra vez de Luis Mosquera, 2 a 2 resultado final.